Estamos en la ciudad de Lucerna, en Suiza, cruzando. Acá está mi mamá y mi papá, mojados, porque está que llueve. Mi mamá le buscó altísimo. Mi mamá le buscó altísimo. Bonito ese cisne, ¿verdad? Nunca había visto ese cisne grande. Qué bonito. Y sabe que le están mirando y da la vuelta y todo. Posa todavía. No. Vamos, mamá. De la familia. Acá, mamá, hay un reloj. Nada más. Te compro uno. ¿Sí? Sí, dice yo. Dos relojes. El Rolex es el más caro. Estos están baratos, mira, 229. No, no veo dos relojes. De Roger Federer. Cada rato, banderita. Y su bandera de Suiza. Ok. Ven metros. Nove bien. E tal vez. Quédate encercer. Espérir. No, 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 no. Un placer. Andares. Pero si quieres el otro. Fédale, tédale. ¿Qué vas a hacer? Hola. Gracias.